Hablando del tema de Rafael Correa, y este es un asunto que yo creo que fielmente les va a traer muy buena situación, muy buen augurio a los candidatos. En una encuesta realizada por Click Report, resulta que Rafael Correa, creo que por quinto año consecutivo, yo no sé cuántos años, algunos, sigue determinándose como el personaje político más importante y más popular del país. Obviamente el personaje político más importante de Latinoamérica es Bukele, y creo que le sigue Correa, yo no sé si va por ahí el tema. Pero Correa sigue teniendo altos niveles de popularidad, mis queridos amigos, en segundo lugar aparece el señor Jaime Nebot, y en tercer lugar el señor Guillermito. En tercer lugar está Guillermito en personajes políticos, populares, según Click Report. La reciente encuesta presentada por Click Report, perdón, señala que el expresidente de la República, Rafael Correa, es la figura política con mayor apoyo en el Ecuador. Se mantiene en el primer lugar. Click Report señaló que este tipo de investigaciones fue cuantitativa, con entrevistas cara a cara en hogares, realizadas de enero de este año, donde se hicieron 760 encuestas, en Quito se habló con 380 personas en Guayaquil, y en 380, perdón, ya lo dije, la encuesta tiene una representatividad del 95% y la población objetivo fue mayores de 18 años, indicó la empresa. En segundo lugar aparece el señor, bueno ya está bien, yo no me voy a poner a pelear por el puesto, si el señor Lampiño quiere estar en el peor, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? A mí lo único que me importa es que la colorada no pierda a la alcaldía de Guayaquil, es lo único que me interesa. A mí no me vengan con que Quito, Cuenca, Río, a mí qué me... Guayaquil es lo que me importa. Y solo el Guayaquil que me interesa, ese Guayaquil que es de donde usted ya sabe, para allá no me gusta, ni siquiera voy, es más, cuánto quisiera cambiarle el nombre a ese sector, ese momento, eso no es Guayaquil. Cuando yo era alcalde, venían mis amigos del extranjero, yo no los llevaba para allá, pues yo los llevaba a las cuatro calles que yo sabía que era Guayaquil, porque Guayaquil es eso, mis cuatro calles, ese otro Guayaquil... que ni se me acerque. Bueno, en tercer lugar, a ver, en tercer lugar se ubica el presidente de la república y en cuarto lugar aparece Leonidas Issa. Vea usted. Ah, no está nada mal, interesantísimo, Leonidas Issa está entre los cuatro personajes. obviamente por muchas situaciones geográficas, yo creo que también puede ser un mucho tema de regionalización, pero yo siempre lo diré, y para mí el señor Leonidas Issa es mucho mejor político que Guillermo Lazo. Yo no puedo decir absolutamente nada en contra políticamente del señor Jaime Nebot, porque con sus falencias, problemas que las tiene igual Correa, también es un personaje político. Y de Rafael Correa tampoco, o sea, vea, usted podrá decirle lo que le dé la bendita gana, pero usted no le puede quitar a Nebot, a Correa y a Leonidas, que son personas que tienen sus líneas ideológicas muy marcadas. Más Correa, más Leonidas, Nebot es un híbrido extraño, que juega con la derecha y la izquierda, pero al rato de hacer las cosas, Nebot es más progresista que mandado a hacer. Simplemente que se niegan a ver esa ideología, no la aceptan, son de otra tendencia, pero ejecutan y se muestran mucho con el tema del progresismo y de la izquierda. El que les gana es el señor Bukele, obviamente es el presidente number one, pero hay que destacar una cosa, Leonidas Issa, presidente de la Conalle, cuarto puesto, plataforma, la Conalle, Jaime Nebot, hace poco salió de la alcaldía, plataforma, Guayaquil, Guillermo Lazo, en tercer lugar, plataforma, presidencia de la República, pero el caso más, yo creería importante, es el de Correa, ¿saben por qué? ¿saben por qué? Porque ¿cuál es la plataforma de Correa? La gente, solo la gente, porque Correa ya no es presidente hace siete años, le ha pasado un gobierno opositor, no es el caso de Nebot, Nebot sigue estando muy cómodo, y aún así en segundo puesto, porque Nebot no tuvo una alcaldía traidora, Nebot tuvo una alcaldía secundada, me parece bien, de su misma línea que fue Cintia Viteri, pero Correa tuvo un presidente que le sucedió, que fue opositor pero acérrimo, acuérdense Lenín Moreno, con toda esa persecución de Lenín Moreno, con todo ese tipo de cosas, con todas las denuncias, con la colección de juicios que tiene Rafael Correa, me vienen a decir que sigue siendo el personaje político más importante del país, eso te dice algo, y si alguien por el odio dice, no, esa tontera no vale, por favor, por eso siguen ganando, y por eso siguen perdiendo, porque no reconocen, yo le quiero ganar a Correa, lo primero que tengo que hacer es reconocer que ese man es un líder, ok, lo reconozco, ahora sí, lo reconozco, empiezo a trabajar en mi campaña, ¿por qué voy a atacar a un líder? Esta imagen de Correa, en estas encuestas, está ayudando definitivamente a los candidatos a la alcaldía, es muy claro que Revolución Ciudadana va a tener muchos resultados, obviamente no todos, pero va a consolidarse, y a seguirse, manteniendo como una fuerza política importante, ¿cuál es la diferencia y por qué Jaime Nebot no termina de superarlo a Correa? ¿Por qué Nebot no es más que Correa? Primera cosa, igual que le pasa a Leonidas, ah, bueno, de Lazo no podemos hablar, porque Lazo sí que es un fracaso total, pero ¿cuál es la particularidad? Que Nebot, perdónenme, Nebot, podrá ser lo mejor de lo mejor para usted, pero él se quedó, en su metro cuadrado, y generó un liderazgo cantonal, perdónenme, pero Nebot, por eso nunca se lanzó a la presidencia, porque él sabía que no iba a ganar, usted a Nebot, ¿saben quién es Nebot? ¿Pero que tenga apoyo y respaldo? No, peor en Quito, entonces sí, tú vienes acá a Guayaquil y dices, oh, Nebot es una institución, pero tú vas a otro lado y tú, Pasa algo parecido con Leonidas, esto de las regiones, Leonidas que viene del mundo indígena, es un líder innato, y pasa también por ese tema de sectores y todo eso, el que ha trabajado, el tema nacional ha sido Correa, nacional e internacional, entonces ese pana es omnipresente, dijo Tamara, y otra cosa que hace que creo yo, que Nebot siga quedándose en segundo lugar, no habla de los problemas coyunturales del país, cosa que Correa siempre habla, si se dan cuenta, Correa siempre está hablando, está criticando, está tuiteando, está expresándose, está lamentándose, está dolido de lo que pasa, de los crímenes, de la sangre, y acá nos matan, y Jaime Nebot, una sola palabra, mataron a un estudiante de la UNEMI, mataron a un ATM, mataron, matan a todos los días por vacunas, y Nebot no dice una sola palabra, ese alejamiento, es lo que hace que Correa tenga ventaja, cuando se nombran, o cuando se eligen, o se busca estos rangos de datos, sobre el político más popular, entonces la gente, las generaciones, o quienes están en el debate de las redes, te dicen, oye, y qué político, Correa, de una, no porque sea bueno, no porque sea malo, sino porque está activo, Correa, y Nebot, Nebot, Nebot no es el alcalde, pero Nebot no ha dicho nada, es porque participa, debate, habla, ese es un dato, me imagino yo que, que si usted lo tuvo en cuenta, Chévere, si no lo tuvo en cuenta, aprendió. Sí, free drinks in the house.